Más mira bien puñal, la verdad Ey, más mira bien puñal A ver si te toca un video, bello Este cholo está en la cara, ¿dónde? Este cholo está en la cara Este cholo está en la cara ¿Está en la cara? No quiero que tu amor te guste, no te quedas de que te vayas Y en tu caso, por ser la paz y bien, de mi vida, 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 de mi vida. Debo quererte tu amor. Porque el amor no me diste eso por lo que es Si eres sincero, a la vez te vas a ver Que estoy agradecido por tu hache de placer ¡Aguien te apuntaba! ¡Aguien te apuntaba!